Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí a Jefatura porque estamos con la Jefa Distrital, que hay algunas novedades con respecto a inscripciones, y hay algunas cosas que hay que ir desmenuzando para que se entienda cómo se va a llevar a cabo en el ciclo 2025. Primero, muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, contarles que a partir del lunes comienza la inscripción en el nivel inicial, desde el lunes 11 hasta el 15 de noviembre comienza la inscripción en el nivel inicial. En el nivel primario la inscripción va a ser del 25 al 29 de noviembre, eso sería por supuesto el ingreso a primero, y todo lo que sea por inscripción también de segundo y pase a partir del 16 de diciembre. Y secundario, a partir del 17 de diciembre, todos los estudiantes que ingresan a primer año, y del 23 al 27 de diciembre, inscripción de estudiantes por ingreso y pase. En realidad queríamos explicar, porque por ahí no es conocido por todas las familias, que nosotros tenemos en la región 13, Salto pertenece a la región educativa número 13, un sistema de inscripción que se denomina sistema único de inscripción, que lo que hace es ordenar este proceso administrativo en principio de inscribir a los estudiantes cuando ingresan a los diferentes niveles, es decir, cuando ingresan a nivel inicial, cuando ingresan a nivel primario y cuando ingresan a nivel secundario. Este sistema en realidad es importante que las familias lo conozcan, porque cuando una familia va a inscribir a su hijo o a su hija por primera vez a la escuela o al jardín, no es para los chicos que ya están transcurriendo su trayectoria, sino para quienes ingresan. Serían las salas de 2, las salas de 3, serían los primeros grados de la escuela primaria, los primeros de secundaria, y por supuesto los niñitos que ingresan al jardín maternal, los bebés que ingresan al jardín maternal. Este sistema lo que hace es una base de datos, entonces cuando una familia va a inscribir a su hijo a la escuela o al jardín, se toman estos datos y una vez que está inscripto en esa institución, no permite la inscripción en otra. Quiere decir que, por ejemplo, si la familia se acerca al jardín 901 a inscribir a su hijo, y luego de ese lugar quiere ir a otro jardín a inscribirlo por las dudas de reservar una vacante en otro jardín, el mismo sistema no le permite ingresarlo en otro lugar. Por eso que la decisión debe tomarse con anticipación sobre cuál es la institución que eligen para que su hijo transite su trayectoria educativa. En este momento de la inscripción hay opciones, es decir, las personas que están inscribiendo, la directora, el equipo de orientación escolar o quien esté designado en cada una de las instituciones para este proceso de inscripción, les van a dar como opciones dos instituciones más. Es decir, la primera que eligen, que es por la cual se están inscribiendo y a la cual la familia se acerca, porque por supuesto para las familias es presencial, las familias deben acercarse a la institución a inscribirlos en estos plazos. Y luego de tomar esa definición de esa inscripción, de la decisión de la inscripción en ese establecimiento, pueden elegir dos opciones más en un orden, segunda opción y tercera opción, nombrando, por ejemplo, otros dos jardines u otras dos escuelas. Nuestra recomendación es que se elijan de acuerdo a lo que corresponda a lo que dice el reglamento general de las instituciones educativas y a lo que dice el nuevo régimen académico para nivel secundario. Porque hay que hacer una diferenciación que no es menor entre lo que es inscripción y lo que es matriculación. Entonces, inscripción es el proceso en el cual la familia se acerca a una escuela y presenta la documentación y expresa que quiere que su hijo o que su hija sea parte de esa institución. Luego que todas las familias se inscriben en este periodo de inscripción, en este caso en el nivel inicial, repito, del 11 al 15 de noviembre, finalizado este periodo de inscripción, se realiza al interior de las instituciones educativas hasta el 27 de noviembre, un proceso que se llama proceso de matriculación, donde con todos los chicos que están inscriptos en una institución, se definen quiénes son los chicos que corresponden, de acuerdo a lo que establece el reglamento y de acuerdo a lo que establece el régimen académico, en el caso del nivel secundario, que sean matrícula de esa institución, quiere decir que van a ser los alumnos definitivos de esa institución, que tiene que ver con distintas condiciones, entre ellas la cercanía al domicilio. Por supuesto, si es una familia que vive lejos de la institución y el número de vacantes alcanza porque hay pocos inscriptos, también puede tener la posibilidad de ingresar. Pero hay un orden de prioridades que debe respetarse.